Templo Misionero Fuente de Amor y Maranata Records Panamá presentan Maranata Fest 2014, donde tendremos ministros de la música de talla internacional como los son Fred Redimido, Ebrahim el Renacido, Root Boy, Carlos Moreno, El Ibis, Gary, Goodfella y en la predica el Pastor Pablo Carrasquilla. Sábado 30 de Agosto, Donación 4 Balboas, Lugar, Gimnasio de la Escuela El Buen Pastor de Mañanitas. Puertas abiertas desde las 6 de la tarde. Invitan. No faltes.